He dicho, no he encontrado a nadie para darle el caballo, así que sí, no sé. En otra ocasión, no se preocupe. ¿Quiere... dar una vuelta? Vale, me va a ser raro no insultar, o insultar, digo, regañar a la gente, pero... Bueno. ¡No se corre! A ver, pero tengo que mirar mi libro un momento. No, no, no se preocupe. No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No hay nada. Pues ya fue tu y como no lo está. Perfecto. Grae, ¿cómo va lo que viene adelante? Pues ciertamente bien, ciertamente bien. Solo que ahora mismo estaba solo. Y no le voy a engañar, estar en la mina solo es como pegarse un tiro. Oye, por cierto, ¿qué le iba a preguntar? ¿Sabe qué pasó con los dueños de la empresa minera? Porque por lo que me acaban de comentar, están un poco como desaparecidos en combate. Sí, espera, para que yo no te cuento. Bien, paí. Hola. Hola, está resfriado. Sí. Sí, es que la pobre ha cogido frío. Qué bonito Andaluz, negro. Cuanta percha. Digo, disculpa. Es un menorquín. Parece que eran verdes. Por la forma de... Sí, son similares. Pues lo que pasó es que... ...pagaban mal a los trabajadores. Como casi toda la empresa minera, en verdad. Ya, bueno, la cosa es que le hacen contrato... ...bueno, le hacen contrato a la gente. Y... ...con la paguita del estado por el contrato de 3 dólares... ...se dan como pagados y no le pagan los minerales. Aquí le dan. Obligate. Le obligan a... ...bueno, le obligan. Si quieren mantener el contrato, tienen que entregar 100 de metal al día. O sea, 700 semanales a cambio de un contrato de 3 dólares. Eso realmente no es nada justo. Pues no. Porque yo le pregunté a los minerales y dice... ...no, si entregan más de 700, le damos un... ...bueno, al fin de semana. Hmm. Pero vamos, que no. Yo no trabajaría ahí, ¿no? Ni a... Yo tampoco. Pues vaya... Vaya. Y para tener mano de obra gratuita, la verdad que... ...a 6 dólares y medio... ...es caro, eh. ¿Qué pasa, hermanito? Pues aquí estamos hablando sobre los... ...mineros. ¿Qué pasa con los mineros? Eso. Que... Que son mineros. ...porque están desaparecidos. Y claro, y es que están ellos dos picando todo el día... ...para poder abastecir a la ciudad y están reventados. Me puedo hacer la lita, eh. Pues... ...no, no descarto... ...si... ...por algún casual... ...de City Real... ...no seguir con la empresa... ...no descarto. ...mover a mi equipo por allí. Yo sí que iría por porcentaje. Es que... ...es lo más lógico. Por lo menos cómpraselo a 0.3... ...ya que tú lo vendes a 0.6... ...o... ...lo que sea. Por lo menos... ...págale lo que trabajas. Exactamente. Sí. ...al final... ...si la plantilla no es muy grande... ...los beneficios... ...sí que lo son. Sí. Pues... ...depende de lo que pase antes... ...quizá... ...quizá... ...quizá hay nuevo... ...nuevo... ...dueño. Sí. ...no es lo mismo. Tiene algo que decir. Eh... ...no sé... ...¿cómo se llama? ¿Qué tienes que decir? Moon. Moon. Moon... ...sí... ...como tiene el color azul... ...como la luz... ...¿qué hacer? O menos... Esa es su respuesta. Vale. Hay que decir... ...hay que decir que tiene buenos argumentos. Sí. Y está un poquito lleno de mierda. Bueno, no. Ah. El suelo. El suelo está lleno de mierda. Sí, bueno. Ha limpiado todo el suelo del caballo. ¿Había un trabajador que se dedica para eso? Pues... ...acabuche. Pero... ...entre el tren y todo no le da tiempo. Eh... Bueno, pues le salió competencia, ya que no sé. Pues... Ya, ya le digo. Depende de lo que pase estos días. Eh... Quizá... Quizá hay un nuevo dueño de... ...empresa o quizá sigo por libre. Eso ya depende. Bueno, eh... Subpetido... Subpetido sí que lo tendrá. No se preocupe. Sí. La única diferencia, claro, es que hace vendría muy bien. A mí me vendría muy bien porque así iría cobrando. Sí, bueno, pero ellos con el contrato que tienen... ...la piedra que se ha campicado. Ajá. Eh... Se trae un hombre... ...solo a ellos. Ajá. Se intercambian, en vez de por dinero... ...por... ...eh... ...hierro. ¿Por qué? Por hierro. Eh, creo que me enamorado. ¿Cómo que por hierro? Es que uno a uno. Tú traes uno de piedra y él te da uno de hierro. Bueno, pues... ...por favor que no vuelvan los alemanes. Eh... ...eh... ...y si no, no volverán. De ahí a la lógica de tener una... ...es no el pobre. Es que es broma, es broma. Es mejor este, es mejor la que lleva la espalda. A ver. Ahí está. No por regreso. Es para mi cabeza, y allí es cabeza. Estos alemanes menos. Eh... Pues me interesa mucho, me interesa mucho porque... Voy a lavarme la cara. Lo que más hay normalmente es justamente... ...es... ...piedra. Dinos a nosotros, que llevamos esta semana no sé cuántas horas la mina allá. Eh... Señor Balboa, si por algún caso les enterrase de que la empresa minera se queda libre, contácteme lo más rápido posible. Sí, sí. Igual, si por lo que sea aparecen por allí, le pregunto si igual quieren venderla, porque... Porque, escúcheme, si es tal cual lo que me acaba de comentar... Eso es lo que nos dijo él. Querría decir que diariamente podría tener Rembrandt en vez de cerca de 30. Quién sabe, quizá el doble. Sí, sí. La cosa es que no tiene trabajadores porque no les paga. En mi caso tendría un cierto equipo. Sí, esto es un daño colateral, cariño. Que obviamente irían por comisión. Sí, sí. Irían por comisión. Si la empresa gana, imagínese... Es que no sé cuántos trabajadores tendría ahora mismo en la empresa. Imagínese que tengo cinco. Pues irían a puntos exactos. Yo sinceramente no querría conseguir más que ellos. Sería un trato justo. Pues sí. La cosa es esa. Piensa que ellos ahora mismo, sí, le entregan 700 de metal a la semana. Pero claro. Es el doble en piedra. Son 1400 de piedra. Prácticamente lo que consigues. 1400 más 700 hecha cuenta. Eso quiere decir que realmente tienen el hierro suficiente como para... ¿Qué hacen con el hierro? Nada, porque como no tienen trabajadores no los pican. Claro, ahí está el problema realmente. Y están ellos dos. Y claro, si no están ellos dos, no pican, no hay hierro. Si no hay hierro, pues no funcionan los negocios. Es cierto. Solo no va a aparecer. Creo que es lo que están esperando, que aparezca el hierro solo. Por eso les digo. Si lo ven, simplemente coméntenle si quieren seguir con la empresa. O si prefieren que alguien se encargue. El domingo estaban colocando carteles. En Alemán. En Alemán. Lo que sé. Estaban en alemán. Ante que... Un buen punto. Quizá ir a un país que no se habla alemán y poner carteles en alemán no es su mejor idea. Pues no. Y tenía un... Es como si de repente me dedico a poner carteles en ruso. Bueno, quizá me detengan. Sí, pues... Lo que te estaba diciendo. Tienen una imagen de un globo terráqueo. Y... Dice que eso significa que se están expandiendo. En serio. Pues si no podéis con una mina, imagínate que tengo como montar dos. Pues a ver qué sucede. A ver qué sucede. Pero ya les digo, en caso de... Sí, sí. Lo veo a ellos. O veo que... La quieren vender. La visión. Da. Porque en lo personal es una cosa que me interesa... Sobre medida. Cuando te ha dicho lo de la piedra, se te ha dibujado oro en los ojos. Normal. Normal. Si al final... Si al final... Tu sabes cuántas piedras he tirado. Sin saber que prácticamente es oro... Oro gris. ¿Tirado por qué? Si se vende. A ver... Tirado... Tirado me refiero... Mal vendido. Exactamente. Ya. Por diez centavos de dólar sinceramente casi que lo prefiero tirar. Lo vendo... Siempre, pero ya sabe a lo que me refiero. Si tengo el punto de venta lejano... Eh... Pues prefiero simplemente que se vaya perdiendo. El... El tiempo no deja de ser. La verdad es que aprovechas el tiempo por tres. Ahí está. Por... Imagínese, por ejemplo. Porque... Si no me equivoco, los trenes necesitan carbón. Ir a... A la mina de... De carbón. Ir sacando carbón. Y claro, cada vez que me encuentro una piedra, no deja de ser un hierro. Efectivamente. Eh... Con lo cual no ser... Eh... Estaría sacando, si no me equivoco... Cardón... Eh... No me acuerdo que más... Y hierro. No, la de carbón es solo carbón. Ah... Carbón y... Si. Estaría sacando dos de metal y una de carbón cada tres picadas. Eh... Eso es muy, muy interesante. Si, si. Muy productivo. Porque... Estaríamos hablando de que... Tendría... Eh... A los armeros ciertamente contentos y encima... A los señores de... De los trenes. Los armeros... Los del estanco también... Bueno, los del... ¿Cómo se llama? ¿La tabacarría? La tabacarría también... Si. También utiliza metal... Eh... Y luego el carbón, o sea... Es que hay muchos negocios que necesitan eso. Ya, también... Lo que me di cuenta de la empresa minera es que la comunicación era... Nefasta. Pues sí. Para entenderte con ellos y encontrarlos es una locura. Sinceramente, yo dejaría mi... Mi... Punto de telegrama y que hablen conmigo. No tengo ningún problema. Les he mandado tres telegramas esta semana y no hay manera. Eh... Pues bueno, no les voy a robar mucho más tiempo. Pero... Pero... Ya saben, si se enteran, mándenme un telegrama. Eso está hecho. Eh... Muchas gracias, señor Balboa. Por cierto, ¿cómo te llamas? ¿Qué no me lo has dicho? Eh... Víctor Sori. Vale, perfecto. Yo juraría que nada más presentarnos... Dije mi nombre. A mi hermano... No le hagas mucho caso con los nombres a mi hermano. Si mañana te llamas Roger, no le hagas caso, ¿vale? No es malo. Es que es malo para los nombres. No te lo va a hacer de malas. No se preocupe, no tengo... Mientras que no... Me empiece a llamar nombres a la torre, así... Y me pregunte, todo está re bien. Pues el día... El día que te llames Roger, te va a llamar Roger ya siempre. Por supuesto que no... Con el canojo. Y la señorita, ¿cómo se llama? Está hablando muy flojo, señorita. Creo que le entró un poco de... Enseñar el dinero. Y la señora... No te di cuenta. No te di cuenta. No te di cuenta... No te di cuenta. Sí, Rosaline. Andres. Donde. No sé cómo te refieres, no se preocupen. Es buena. Pues nosotros vamos a tomar camino, que queda mucha pena por delante y poco tiempo. Ya, no se preocupen. ¡Eh! ¡Un pollo! Un pollo grande. Una rindadazo. Más grande que ella. ¡Eh! ¡Adiós! Se escapó el pollo. Ese ya no lo encuentran. No, mira que vuelve. ¡Bien! ¿Qué se supone que acercó? Te saca los ojos. Un arrelojazo. No, no, no. No me voy a acercar ahí atrás. ¡Ah, mira! Le ha traído un pájaro. A veces le acerca patas. A veces serpientes. Mofetas, conejos. Mofetas, conejos. Depende del día. Chao. Madre mía. Yo creo que si... Yo creo que si... Yo creo que si... Si le da tiempo, te trae una trocha. Sí. ¿Tiene más bichos de eso? Eh... Tengo otra cosa, pero es peligrosa sacarla por aquí. A lo mejor si lo saca por aquí, hace un pequeño escándalo público. Sí. Un gato. Eh... Pero si bien podemos acercarnos fuera un momento. Un gato grande. Muy grande. De los que gruñen y de vez en cuando están por aquella zona de por aquí. No me digas que tiene un tigre de bengala. Ojalá. No tan grande. No había. A ver, lo puedes... Lo saco un momento y lo... Es pantalón. Eh... Pero... Pero... Le aconsejo que no laje aquí. Hágame caso. Es que por lo que sea, tiene... Un... Tiene complejo. Un complejo de comerse a los ciudadanos. Eso. Pero no se preocupe. Seguro que con usted no pasa. Esperemos. Que sea un poco positiva. Estoy yo bonito como para hablar de positivismo, en verdad. Uy, espera que viene mi pájaro. No lo puedo ver. Si no se... Se ha golpeado contra el suelo. No... Ahí viene. ¿Qué trae? Toma. Una bofeta. No te hincha. Nada. Me lo he cargado. Me lo he cargado. Ahí está. Es que puede descansarse de aquí. Lo mejor es cuando estamos en... En... En el puerto y de repente aparece... El águila con una serpiente. Yo quiero un pollo de esos. ¿Qué? Pues es... Relativamente caro. Pero te trae... Te lo trae muerto ya, ¿no? Eh, tal, tal, tal. Eh, sí. Son 15 lingotes de oro yo muero. Joder. Sí. No lo sé. El campamento este es nuevo, ¿no? Eh. Nieto. He estado ya ahí. O yo lo recuerdo ahí, al menos. Es... Es... Es un gatito. Se puede tocar. Sí. Por poder se puede, claro. A ver si te muerde ella. Se llama Kiron. No sé, si está bostezando me quiere morder la mano. Eh, quizás ambas. Eh, sí. Es que es un poco arriesgo. Sí. Lo mismo se deja, lo mismo tiene que empezar con el día. Depende del día. Sí. Antes de... ¿No? También te trae cosas. Eh... Las cazan. Y las cogen. Bueno, a ver, de vez en cuando... Eh...